¡Eh, mamones! ¡Párense a ayudarme a recoger el cuarto! ¡Ah, chinga! Simón, ¿por qué deberíamos ayudarte? Pues para eso les hablé, mamones, para que me ayudaran, no para que estuvieran de huevones. ¡Ah, es neta, güey! Yo tengo hambre. ¡Cómanse esta! ¡Panita, panita! ¡Te llaman solo es el que en... ¡Eh, perro! ¿No tiene continuación esta madre? ¡Ya déjense de mamadas y váyanse para su casa! ¡Nada más se la pasan en la mía! ¡Y lo peor de todo es que no me ayudan en nada! ¡Todo quieren y nada riman, malditos lupones! ¡Cálmate, güey! ¡No grites! ¡Estamos aquí, mamón! ¡Ya, ya, chile! ¡Si quieres que me vaya, pues me voy, güey! ¡No hay pedo! ¡Sí quiero! ¡Eh, perros! ¿Y ustedes qué opinan de los cosplayers? ¡No, que ya te ibas, mamón! ¡Aquí viene esa pregunta! No sé, güey, pero... Se debe sentir bien chingón usar falda, ¿no crees? ¡Ay, sentiría a los huevos bien ventilados! No sé cómo llegamos a esta conversación tan extraña. ¿Es que no crees que sería una experiencia bien chingona? ¡Dime tú cuándo has visto un vato con falda! Es algo que tengo que probar, sí o sí. Les dije que no se vieran la película de Given, mamones, pero no me hicieron caso, hijos de la chingada. Oye, güey, diga a tu hermana que nos preste una falda, ¿no? ¡Estás pero que si bien pendejo! ¡No le voy a pedir eso a mi hermana! ¡No culés, perro! ¡Es para un experimento social! ¡No digas mamadas y ya váyanse para su casa! ¡Ah, mira, ya las encontré! ¡No mames, cabrón! ¡Sobres! ¡Póntela tú primero! ¿Neta, lo van a hacer? Bien lo decía mi jefecita, no traigas a la casa a gente que ve series como Boku no Hero o Given. Oye, ¿a poco así se ponen las faldas? ¡Ya párenle, morros! ¡Mi hermana no tarda en llegar! ¡Ay, cómo le hago con los pelos de mis nalgas! ¿Eso qué tiene que ver, pendejo? No hay nada de malo en tener peluche en el estuche. ¿Qué dijiste, putito? ¡Que tu papá es mi novio! ¿Qué? ¡Ya déjense de mamadas y pónganse las faldas, culero! ¿Tanto quieres ponértela? ¿Qué te pasa, maldito pervertido? ¡Me das asco! ¡Pero si ustedes estaban mame y mame, pendejos! Bueno, yo iré a cambiarme por acá. Yo lo haré por este lado. No mame, ¿neta vamos a hacer esto? ¿Han pensado que nos pueden funar por este tipo de mamadas? Ni siquiera me escucharon los cabrones. Cinco minutos después. ¿Sí se las pusieron? ¡Simón! La neta me siento raro con esta madre. ¿Por qué lo dices? Tengo escalofríos en los huevos, güey. No te preocupes, eso es normal. Bueno, si tú lo dices debe de ser verdad. ¿Y entonces le salimos? ¡Simón, salgamos a las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Los voy a putear, hijos de la chingada! ¡Ya váyanse para su casa, nada más me hacen enojar! ¡Ay, pero que pierden notas, compadre! No se te notan los pelos de la cola. Al chile te queda bien esa falda. ¿En serio? ¡Simón, güey, Simón! No digan mentiras, por favor. La neta, güey, te queda bien chingón. Mira, aviéntate una pose chingona. ¿Cómo me veo, perros? ¡Ay, perro! ¡Haz el baile del TikTok, mijo! En este preciso momento, vi pasar toda mi vida ante mis ojos. ¡Cálmese, morra! ¡Cálmate, carnal, es solo un experimento social! ¡No se detengan, sigan en lo suyo! ¡Ya valió madre! ¡Suscríbete al canal!